El gobernador confirmó un 60% del avance en esta obra. Técnicamente, ¿qué incluye eso? Mire, incluye un alto porcentaje de los pilotes que se ven, incluye las vigas, incluye todo lo que sea tablero, incluye toda la defensa de costa, donde estamos nosotros parados en este momento, incluye algo que no se ve. Pero que fue carísimo, porque fueron materiales traídos directamente de Alemania, como, a ver, eso que se ve ahí, eso es el tablestaca. Eso vino directamente de Alemania, los tensores fueron calculados en Alemania, las pantallas de anclaje que se encuentran a 9.50 de estas pantallas, hoy ya no se ve eso, está enterrado, también vinieron, y eso son costos muy altos, muy altos, pero ya están ejecutados. Hoy lo que falta hacer prácticamente son todos materiales que se consiguen en el país. Tenemos lanzado a la fecha ya la compra de lo que es la defensa, o sea, la defensa del muelle, también con unos costos muy elevados, pero ya está descalado todo eso. Para tener una idea de la dimensión total que tendrá esto, que hoy está en un 60%, pero cuando llega a su 100% en esta etapa al menos, ¿qué magnitudes podemos dar para saber la grandeza de la cual estamos hablando? Bueno, para que tengan una idea, este muelle tiene 300 metros de largo por 22 de ancho, va a poder operar tren de barcaza o buque, va a tener 5 módulos o zona de atraque de 60 metros, o sea, buque y trenes de barcaza podrán combinar, eso ya dependerá de la administración del puerto, cómo van a estacionar. Lo que nos preocupa es un poco el comportamiento del río en este momento, la gente que proyectó esta obra nos visitaron hace poco día, y nos pidieron que hagamos un relevamiento de toda la profundidad del río, que es una batimetría, para asegurarnos de que tengamos un calado mínimo de 4 a 5 metros. Por último, ingeniero, el gobernador admitió que hubo un retraso en la obra por cuestiones lógicas propias, por un lado de la pandemia y por otro de la histórica bajante del río Paraná. Pero ahora se empiezan a normalizar ambas cuestiones. ¿A qué velocidad se está recuperando el ritmo normal de obra que se planificó para esto? Bueno, yo lo comenté nuevamente delante del gobernador, que esta obra está con este ritmo hoy, gracias a su intervención. Nosotros tuvimos 11 meses de atraso por problemas administrativos de organismos oficiales. En un momento intervino el gobernador y nos dio una mano enorme a la obra, y ahí se destrabó y entonces la obra tomó ritmo. Nosotros, de acuerdo a nuestro cálculo, estaríamos terminando para fines de diciembre. En diciembre o enero, pero estaría por ahí. Si no tenemos grandes problemas con el río, estaríamos en esa fecha.